Se viene el bichito Pellerano con la pelota dejándola para Doffo. La hizo fenomenal el pibe Doffo, se sacó dos hombres con un solo movimiento. Intenta el perro Romero, pasó a Romero, la va a meter para Doffo. Aquí está Mariano Pavone, ¿qué nace acá? ¿Lo define Vélez? A ver el pibe, Doffo, Doffo, va Doffo, Mariano Pavone, ¡goal! ¡Gol! 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 ¡Lazo de Pavone! ¡Gol de Vélez, gol de Vélez, gol de Vélez!